Puerto Vallarta registró ya su primer caso de COVID-19 y hasta el momento, de acuerdo con la información proporcionada para CPC Noticias, se trata de un masculino de 35 años. El paciente permanece estable, con síntomas leves, está en su domicilio y no presenta ninguna otra enfermedad. Cabe mencionar que este lunes, la Secretaría de Salud Jalisco reportó siete nuevos casos de COVID-19 que resultaron positivos a la prueba de Laboratorio Estatal de Salud, por lo que la entidad jalisciense suman a la fecha 90 personas enfermas de COVID-19 y cuatro portadores asintomáticos. Hasta la fecha, la Secretaría de Salud Jalisco ha estudiado casos sospechosos en 64 municipios de Jalisco, confirmándose contagios en solo ocho de ellos, además de Zapopan, Guadalajara, Cuautla, Tomatlán y Tecolotlán. Hoy reportan su primer caso confirmado los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Puerto Vallarta y Ameca, respectivamente. Este lunes, el alcalde Arturo Dávalos Peña también confirmó a través de sus redes sociales el primer caso y el cual ya estaba siendo atendido por las instancias de salud correspondientes. Si bien es una mala noticia, es una oportunidad para asumir juntos con responsabilidad el papel que nos toca en esta contingencia. Incluso, en sesión ordinaria de ayuntamiento, se dio a conocer que se iba a implementar el perifoneo en las colonias para que los ciudadanos se resguarden y no salgan de casa y prevenir más casos. Con imágenes de Edi San Juan, CPC Noticias, Brenda Beltrán.